La Eurocopa se va a realizar del 4 de junio al 10. Bueno, yo integro en la selección argentina que fui convocada en un torneo anterior que participé en Mar del Plata. Y bueno, ahora estoy buscando la manera de poder conseguir ayuda o sponsor, alguien que quiera colaborar conmigo para que pueda viajar, ya que no cuento con lo económico para poder sustentarme todo el viaje. Gisela, vos fuiste campeona mundial en 2014, en 2018. Tenés un pedigrí importante, tenés una trayectoria ya, te diría que envidiable. ¿Hace cuánto que vos te venís dedicando a esto del taekwondo? El taekwondo lo practico desde que tengo 5 años, pero empecé a competir en 2014, que fue mi primer Copa del Mundo. Que bueno, ahí salí campeona del mundo. Fui a 3 Copas del Mundo, también he participado en Mundiales, que he clasificado. También integro hace 3 años la selección argentina, así que esto es algo muy importante para mí. Debut y consagración, vos fijate, 2014 y ya sale campeón del mundo. La verdad que envidiable lo decís. Esa creo que es la palabra. Bueno, Gisela, contanos un poco, te venís preparando para esta Eurocopa. ¿Cómo surgió también la invitación? Porque uno habla de Eurocopa y cree que solamente las elecciones o los países de Europa van a participar. Y bueno, que llegue la invitación a la Argentina y que vos formes parte justamente de esa delegación es muy importante. Bueno, sí, vengo entrenando hace mucho tiempo, ya en estos torneos que son así de grandes. Uno se tiene que preparar durante un año aproximadamente, se pone como objetivo y se arma toda una planificación. Y bueno, ahí venimos armando y a medida que van llegando los torneos se apunta a eso, digamos. Bueno, esta Eurocopa salió que se le invitó a la selección argentina a participar, ya que bueno, es un europeo. Y bueno, como yo integro, puedo competir en la parte individual también, ya que por eso también es muy importante para mí, porque siendo de acá, nosotros no podemos individualmente participar en un europeo. Pero como integro en la selección argentina, sí voy a poder participar tanto como en lo individual y con el equipo. Mencionabas, dice que es un deporte amateur, mencionaste también que hace tres años integrás la selección argentina, que por tema de pandemia se había parado un poco la actividad. ¿Este es el primer torneo al que vos vas a ir con la selección argentina o ya tuviste alguna competencia con la selección? Con la selección va a ser el primero. Bueno, este año competí en Mar del Plata, que fue un torneo argentino que quedé tercera en el ranking nacional. Se contempló en dos. Se hizo el año pasado en noviembre, se sumaba puntos. Y este año, también en marzo, y se sumaron los dos puntos de los dos torneos. Y bueno, quedé tercera en el ranking nacional. Y bueno, ahí fue que me convocó a la selección para poder viajar. Gisela, y en cuanto a los sponsors, que son una parte fundamental para muchísimos deportistas y mucho más por los amateurs, bueno, ¿viene algo encaminado? Todavía no, porque, bueno, queda un tiempo todavía para el mes de junio. Contanos un poco cómo te venís moviendo en cuanto a conseguir estos sponsors. Bueno, nosotros yo, al menos, con mi familia veníamos vendiendo arroz con pollo, veníamos haciendo ventas los fines de semana, pero, lastimosamente, no es suficiente para poder pagar todo el viaje. Así que, por eso, vine a pedir si alguna empresa quiere colaborar conmigo, si hay gente que quiere ayudarme a poder viajar, a cumplir mi sueño. Estaría muy agradecida, ya que, bueno, ahora está todo muy complicado, está todo muy elevado. Realmente, el viaje me sale muy caro y está fuera de mis manos. Sí, si te consulto, ¿tenés idea, más o menos, cuánto sería un monto estimado de lo que tendría que cubrirse en ese viaje? Me imagino que es el traslado desde aquí hasta Europa, claramente, y gastos de estadía también. ¿Cómo sería el monto? ¿Cuánto sería el monto que habría que tener, más o menos? ¿Y cómo tiene que hacer aquellos que se interesen, seguramente después de esta nota, contactarse con vos para ayudarte a esto? Y el monto, más o menos, sería de 1.500 dólares, que es solamente el aéreo, más las noches que tengo que pasar allá, y mi inscripción como competidora, que también me tengo que pagar. En total necesito 2.500 dólares, por eso es un monto muy elevado. ¿Y qué más me preguntaste? ¿Cómo se pueden contactar aquellos que quieran ser sponsor tuyos, aquellos que quieran apadrinarte en este sueño que vos querés cumplir? Bueno, quiero dejar mi número de teléfono, lo voy a dictar, 3-7-6-4-69-32-67. Si no, también se pueden contactar conmigo por Instagram, Cele La Rosa, La Rosa, todos juntos, con el R. Así que, bueno, nada, quien quiera colaborar conmigo, por favor, que se contacte. Toda ayuda sirve en este momento, sinceramente. Bueno, Gisela, y antes de terminar con esta entrevista, contanos un poco cómo viene el taekwondo en Misiones, y cómo lo ves vos, desde tu punto de vista, el taekwondo femenino también en nuestro país. La verdad que viene bastante bien, hay muchas mujeres femeninas. Por cierto, tengo un torneo ahora en mayo, el 7 y 8 de mayo, que se va a realizar acá en el CEPAR, que vamos a organizar nosotros, en donde yo entreno, en el centro de entrenamiento, Tucumán 22-28. Vamos a realizar un gran torneo, son dos días. El primer día es para los niños y el segundo día sería para los competidores adultos. Así que, bueno, está genial que me viene bien ese torneo para ponerme más a punto para el torneo de Bulgaria. Ojalá que pueda ir.